quiero empezar agradeciéndoles a todos los que están presentes en esta reunión por haber aceptado la invitación de palabras mayores es un canal especializado en el tema de la defensa de los derechos humanos por eso todo lo que tenga que ver con el proceso de paz y las instituciones derivadas de él nos interesa particularmente es padre francisco de ruth teólogo economista filósofo incansable gestor de paz y ahora presidente de la comisión de la verdad bienvenido gracias margarita me alegra mucho poder estar con ustedes me alegra mucho poder estar con elena y con gonzalo bien bueno yo me imagino que debe tener una fila de solicitudes de entrevistas pues no fue un evento menor su visita a una de las fincas de Uribe no algunos nos desconcertó la puesta en escena de esa reunión y el hecho de que la comisión se hubiera desplazado casi como si fueran los comisionados los que hubieran ido a comparecer ante Uribe entonces por eso queremos que usted nos ayude a entender qué fue lo que pasó en esa reunión y por qué se dio en esas particulares circunstancias yo no soy periodista yo soy una ciudadana eso sí con muchos deseos de comprender la realidad de colombia y por eso colaboró en este canal sobre todo escuchando y quise que nos acompañara por un lado uno de los periodistas e investigadores más rigurosos y avesados de nuestro país gonzalo guillén a quien usted conoce padre bienvenido gonzalo mucho gusto un gran saludo para todos muy amables por la invitación y por estos lados de acá pues si está elena urán bidegain amiga de la casa y ojalá futura colaboradora de este canal licenciada en ciencias políticas con maestría en estudios latinoamericanos lingüística y medios autora del libro mi vida y el palacio en donde brinda una reflexión profunda sobre el acontecimiento que más ha marcado la historia de colombia como fue la toma del palacio de justicia entonces padre yo voy a permitirme hacer la la primera pregunta la más básica de todas y a partir de ahí ya vamos articulando nuestra conversación que es la comisión de la verdad y cuál es su rango de acción y cuál es su misión la comisión de la verdad es una entidad de estado de carácter constitucional que surge de los acuerdos de la habana que forma parte del sistema de verdad justicia reparación y no repetición en que estamos tres entidades que son la jurisdicción especial para la paz que es la que dicta sentencias la que tiene la aproximación jurídica la que va detrás de los culpables y que por supuesto hace procesos de fondo sobre los cuales como decía se evitan sentencias la unidad para encontrar a las personas desaparecidas en el conflicto elena vivió eso profundamente por supuesto en su casa y que es una tarea tremenda porque son más de 100 mil desaparecidos en colombia y la comisión de la verdad no va detrás de la verdad jurídica sino que va detrás de la comprensión histórica política y de ética pública de lo que nos pasó en el conflicto para ser más concreto la comisión de la verdad busca el esclarecimiento de qué fue lo que nos pasó en el conflicto y realmente de una comprensión de conjunto va detrás de la dignificación de las víctimas y de invitar voluntariamente a los responsables a reconocer responsabilidades va por otra parte detrás de la convivencia en los territorios y la reconciliación y finalmente va detrás de presentar propuestas de no repetición allí hay sobre todo tres cosas que para mí son de las más difíciles de combinar en la en la comisión por una parte el reconocimiento de las víctimas en su dignidad y pues por eso nosotros nos hemos desplazado por todo el país por 24 países distintos de colombia encontrándonos con las víctimas las víctimas de todos los lados en segundo lugar el riesgo de por la verdad y por eso en una de las cosas más fuertes que tiene el decreto nuestro la obligación de escuchar ponernos a la escucha de todo el mundo y el tercero que es juntar todo eso es difícil es como trabajar por la reconciliación de este país y las tres cosas pues son complicadas pero sobre todo juntarlas pero eso es la tarea de la comisión ahí no surge entonces la duda si la visita que hicieron a la hacienda finca o como queramos llamar de de uribe fue una diligencia administrativa formal de una entidad del estado colombiano o fue más bien una visita pues informal por cuenta de de los visitantes elena nosotros actuamos siempre como comisión como comisión somos una entidad de estado actuamos como comisión y una de las cosas que nos propusimos entre otras fue entrevistar a los cinco presidentes ticos ya hemos escuchado a cuatro y nos falta el último es el presidente pastrana que vendrá a final de este mes nosotros sabemos que los presidentes presentan cada uno su discurso y por eso siempre empezamos diciendo que nosotros estamos aquí nosotros no aceptamos argumentos de autoridad para nosotros las cosas no son verdad porque usted las dijo no son verdad porque las dijo un nivel y porque las digo santos como no son verdad porque las digo ningún militar ni ningún jefe guerrillero y eso no hacemos ninguna diferencia lo que usted nos dijo nosotros lo vamos a someter a contraste crítica y la comisión finalmente definirá a la vista eso sí siempre de todo lo que hemos recibido de las víctimas que es lo que nosotros consideramos de este conjunto de cosas tan complejas del país es la comprensión de lo que realmente ocurrió y cuáles son estas responsabilidades históricas políticas de ética pública nosotros estamos en un periodo de escucha ahora el acercamiento a las diversas grupos y personas pues nosotros somos muy respetuosos porque estamos a la escucha que gavir ya hubo que recibir nos recibió en su casa en dos momentos primero un momento así más o menos informal y de algún momento más formal pero siempre en su casa santos puso sus condiciones dijo que él quiere echar un discurso y que el único que lo pudiera interrogar era yo y le aceptamos eso con samper tuvimos dos redes privadas y una pública de la misma forma lo hicimos con jaime caicedo del partido comunista en la forma como ellos quisieron que se hicieran las cosas y bueno pues podría yo lo conozco perfectamente porque me tocó el yo me metí catorce años en el mandalena medio muy duros muy duros en el que me mataron a 24 compañeros de mi equipo asesinados y lo con los para contar y y y es decir yo yo sé cómo plantear las cosas sufrir y posiblemente el yo les confieso yo en ningún momento me sentí ni humillado y no se sufrir y estaba absolutamente tranquilo para que me va a poner a discutir con la forma como él actúa en las cosas efectivamente traía un documento y que lo pudiésemos y que lo podíamos interrumpir durante el documento y el documento es que el puente todo se echó más de dos horas seguidas y para decirle después nosotros vamos a intervenir y entonces vino la intervención en otros que tampoco es fácil pero cuando tú entras intervenir cuando uno conoció river y más gente corta entonces tomamos los puntos más fuertes que marcarle el primero que me preocupa mucho que quisiera compartirles a ustedes y que de entrada queda muy bien establecido cuando él dice yo no reconozco la legitimidad de ustedes sin embargo yo voy a entregar tengo la responsabilidad ciudadana de si es verdad por supuesto yo le digo nosotros estamos aquí como comisión de la verdad y con la obligación de hacer respetar la majestad de las instituciones públicas pero eso me marca de una entrada de una vez en la entrada en un punto que es muy delicado que yo quisiera que lo pensáramos y que muestra el esfuerzo que uno hace desde la comisión por conversar con todo el mundo con todo el mundo y de conversar con tranquilidad escuchar con tranquilidad y escuchar y comprender las ahora por la mañana estaba hablando con bruce más que es el presidente de la asociación nacional de industriales de la andy que seguramente también las víctimas van a decir pero ustedes porque hablas con nosotros hablamos con todo el mundo estamos que para poder entender es lo que nos importa para poder entender el entramado de lo que fue el problema en colombia hay que escuchar con mucho cuidado y luego si analizar todas estas cosas para tratar de darnos cuenta que fue lo que pasó entonces yo también se me plantea inmediatamente es una cosa que es obvia en la habana se hizo la paz entre la guerrilla que sin duda alguna fue la guerrilla más importante de américa latina y la más persistente del continente que llegó a tener un poder impresionante y el estado colombiano no el gobierno colombiano sino el estado colombiano y esa paz ha sido importantísima reconocida internacionalmente como un momento tan significativo como el evento de la paz en sudáfrica en él nosotros nos hemos reunido varias veces con el consejo de seguridad de naciones unidas y el consejo de seguridad que es tan complejo porque ahí está en china está rusia alemania está eeuu está italia está francia lo único que nos mantiene unidos realmente unidos en la protección del proceso de paz de colombia pero si bien se hizo ese proceso que es rigurosísimo la paz en colombia la paz en la sociedad colombiana la paz en colombiano existe los odios entre los colombianos hombres comunales y esa posición de uribe inmediatamente se pone en el escenario de ustedes no son legítimos ustedes ustedes están por fuera aquí habíamos unos que son los legítimos y mientras nos mantengamos en esas posiciones yo estoy convencido que la posibilidad de que haya un espacio para que los colombianos nos encontremos el reconocimiento de lo que nos pasó y de las responsabilidades que hay en el conflicto en una comprensión de aquí no es que de pronto la gente haya dicho yo voy a coger unas armas y salva matar gente yo no fácil todas esas cosas que ocurrieron es realmente la pregunta de la de las víctimas y quisiera ser claro que esto hay dos verdades que son claras una de la verdad del dolor de las víctimas es dijésemosle es un dolor inmediato es un dolor que no necesita ningún tipo de interpretación es el era contando el dolor tan profundo que ella tuvo de línea cuando se encuentra que a su padre no van asesinado y toda esa historia que está en el libro tan bella de cómo la mamá la mandó llamar el colegio para que ha pasado una cosa muy grave y todo ese dolor sobre la familia eso no necesita interpretaciones es un dolor que los colombianos tenemos que repasarlo sobre 8 mil perdón 8 millones 750 mil personas tan bárbaro que ustedes habrán hecho el cálculo pero si usted se detiene a pensar un minuto en cada una de esas víctimas y le dedico un minuto nos demoraremos 16 años en dedicarle a todas las víctimas lo que pasó con rara todas las víctimas pero es como digo es una verdad que no tiene pero la otra verdad es la complicada cuando ya la víctima le pregunta a ustedes pero yo quiero que me digan por qué pasó porque escogieron a mi papá o por qué escogieron o por qué vinieron a atacarnos aquí en esta vereda donde vivimos tranquilos que interés y que tenían quienes dieron las órdenes qué propósitos económicos o qué propósitos políticos los movían explíquenme por qué lo hicieron y eso te lo pregunta la víctima de los paramilitares la víctima de los militares eso te lo preguntarán las víctimas de la guerrilla y eso qué pasó porque llegamos los colombianos a matarnos en esta forma y porque a mi familia pero a mí no me digan simplemente a mi dolor me lo sé no los puedo contar pero explíquenme por qué y esa parte es la parte de fondo hemos echado tierra en colombia y el gran problema para mí como les digo se hizo esa paz en la hora con todos sus sus fragilidades por supuesto pero bueno ahí se hizo un proceso de paz pero la paz entre los colombianos y para las condiciones es una tarea el luchar porque porque tenemos que superar esa situación nada fácil y tenemos que superarla desde la perspectiva de las víctimas que las víctimas queden satisfechas yo lo que les puedo decir con absoluta seguridad un poco las víctimas se sorprende y usted porque habla con uribe y porque habla con santos y porque habla con pastana ahora vamos a hablar con pastana y porque habla con los jefes militares y porque han hablado prácticamente con todos los paramilitares son los jefes paramilitares o del otro lado y porque le han gastado tantas horas a las faris porque se ponen a huir a mancuso y porque se ponen a huir a timochenko a rodrigo de hondoño que se se ponen a huir a todo el mundo hay que oír a las víctimas la inmensa mayoría pero no vemos fácil de llegar lo que les puedo decir con absoluto franqueza es que nosotros vamos detrás y estamos jugados por eso estamos en ese análisis de llegar a una aún no solamente un relato porque no está nuestro que explicar una explicación comprensiva que satisfaga el dolor de las víctimas y la expectativa de verdad de las víctimas y por supuesto yo sé el que va a presentar la comisión de la verdad es una cosa dura para el país porque hay que la cantidad de hechos de todos los lados muy complicados hay unas vamos a tratar de hacer una explicación de conjunto de lo que ha acontecido de la polémica por supuesto no pretendemos que sea la verdad del conflicto pero si quisiéramos con eso contribuir a lo que muchos otros han hecho gonzalo ha hecho una contribución muy seria con sus investigaciones el centro nacional de memoria histórica de gonzález antes hizo cosas muy valiosas el chico ha hecho cosas muy muy importantes nosotros no pretendemos ser el tope pues que allá acaba y nosotros vamos a hacer una cosa muy valiosa del palacio de justicia y otras con estos de forense y arquitectura y todo eso le va a quedar al país pero pero simplemente para propiciar esto se siga profundizando y que se debata y que siempre con la perspectiva de que colombia tiene que tener el coraje de encarar lo que realmente ha acontecido ahora yo tengo una pregunta es la siguiente los vejámenes de los hijos de uribe a la comisión de la verdad que pues representa al estado ya los colombianos van a quedar registrados en el informe final en este momento en este momento en este momento no les sé decir porque la la pues el la discusión sobre el informe es una discusión de de los once comisionados y de la cantidad de cosas que tiene el informe pero si quiero decir que la cosa con toda franqueza y yo lo sentí como una como falta de respeto vamos en una en una conversación pero me parece tan estúpidos y tan y tan tan fuera de sentido que yo no yo no dejé de lado eso me pareció que no venían al caso y efectivamente fueron dos cosas uno para decirle a lucía que ella no tenía autoridad o no sé qué cosa por el twitter que había hecho sobre las farc ese fue uno y creo que el otro y en el mismo sentido que era guerrillera o que era que era que era si la pregunta que yo tenía incluso era tenía que ver con eso porque me pareció como muy ostensible la actitud despreciativa y respetuosa también del expresidente uribe al dirigirse a la a la comisionada lucía gonzález porque casi que no la la dejaba hablar no quería dejarla hablar él calificó su postura como sesgada políticamente sí en favor de las farc y se refirió a este tuit que puso tomás porque él dijo en un momento dado que le encantaban las farc porque ella lo había dicho en un trino no entonces si yo quería saber ese señalamiento como cómo le parece a usted o sea que qué tiene que ver en los trinos que puso la comisionada con su afinidad con las farc son dos cosas margarita lo de la falta de respeto de uribe y si usted ven con cuidado yo le digo respete a la comisionada y por favor déjela hablar no la calle entonces él ya cambia y le da entrada a lucía y lucía lo que yo lo que iba a decir ya se lo dije y se lo acaba de expresar también el comisionado leiner si es una cosa segundo lo del trino seguramente ustedes lo conocen y a mí me ha tocado escucharlo con la radio en estos días que saben que es que además una cosa pues muy oscura de las que se mueven en colombia en esta polar en esta provincia una ruptura muy profunda después de que la farc ha dejado las armas después de que ha terminado el proceso de paz a principios del año 17 17 las farc hace un público su conjunto de principios que si cualquiera de ustedes los ha leído son principios socialdemócratas no son marxistas no son listas ni siquiera son socialistas la forma como ellos van a participar dentro del estado de derecho lucía se entusiasma con eso y dice celebro los principios está de fiesta y estoy de fiesta y yo estoy de acuerdo con eso entonces eso da para que digan pero usted con qué derecho tiene a estar en una comisión de la verdad que debería ser independiente si usted es una fariana la más dura con la far yo creo de nosotros antes de empezar ese proceso de paz fue lucía y lucía tiene unos detalles que son muy bellos el año pasado una cosa que fue muy dura ocho soldados violaron a una niña en vera en la zona cafetera pero cuenta y esos muchachos inmediatamente se lo llevaron a la cárcel lucía con el teléfono llaman general zapatero y le dice yo quiero que me diga dónde están esos soldados y ella que es una gran defensora de los derechos de la mujer se va a ver a los soldados que le pareció que eso era un asunto que se formaba al interior del machismo del ejército y que esos muchachos individuales estaban metidos dentro de la sombra y dentro de la oscuridad es decir él un poco para decirles y lo mismo que lucía pasó el empleo ese es el otro que le dicen pero ya después vaya el lucía hizo un twitter saludando a santrich y diciéndole que nos alegramos por su salud sí es que nosotros nosotros estábamos entrevistando a los dos y ya dentro de la dentro de la dentro de la comisión yo mismo yo mismo como presidente de la fiscal en ese momento a pedirle que me dé licencia santrich estaba en huelga de hambre santrich fue hasta el 30 días al día 30 en la huelga de hambre y yo fui a buscar varias veces a decirle no tiene sentido que usted se debe morir tanto que finalmente la iglesia coge a santrich y lo lleva a una casa que tiene la iglesia para ellos los casos de de prisioneros que se están muriendo hasta que santrich finalmente toma la decisión en el límite de no dejarse morir y lucía lo saluda yo estaba mucho mucho atrás a que a lo que pasó un año después que fue que santrich se fue la guerra del todo pero pero entonces claro es que mire usted salía de santrich usted no nosotros pues yo creo que nosotros queremos manifestar acá nuestra solidaridad con con lucía porque además su entereza y y dignidad como se comportó en ese momento para bueno para mí yo creo que para margarita también como mujeres es muy admirable y gracias elena sí sí lucía se portó con mucha dignidad y no se dejó enganchar y con mucha altura de mujer si lo que no tuvieron sus interlocutores me pareció a mí igual sí por supuesto por supuesto que sí así fue ahora lo grave de eso es que yo no creo esos escenarios yo les conozco perfectamente yo les voy a contar muchos esos escenarios no son esporádicos esos escenarios son programados me comprenden para que esas no exactamente por supuesto pero sí para que esas cosas acontezcan no tenía por qué asomarse allí seguramente está todo más que yo quería saber de esas cinco horas que estuvieron hablando y que entiendo que después pasaron a un almuerzo o algo así alcanzamos a ver en la entrevista si hay algo que uno pueda rescatar de verdad si dijo algo uribe elena cosas que pueden satisfacer a las víctimas muy pocas cosas que puede haber de verdad si contó cosas de su gobierno que me parece que se vale la pena analizarlas pero los seis puntos que nosotros pusimos sobre la mesa que eran los bravos pues dieron lugar a un debate que quedó inacabado primero él el hecho mismo de la forma como la posibilidad de hacer la paz entre los colombianos estaba roto segundo el problema tan delicado de los informantes había afirmado con una gran decisión que una de sus grandes cosas era tener 4.6 millones de informantes y la presentación de nosotros ante eso fue eso es justamente recoger y mantener al enemigo interno en colombia decir ya los colombianos que tienen que tener miedo de los otros colombianos y que hay que armarse y que hay que informar quiénes son esos colombianos a los cuales hay que tener eso para nosotros en la comisión es uno de los grandes elementos de las grandes dinámicas que mantienen el país en estas circunstancias y que ha dado lugar por ejemplo hoy en día a la muerte de los líderes y que eso no tiene ningún sentido lo que uno tiene que promover es la confianza entre los colombianos es uno de los grandes líos cuando yo me refiero a cómo se mantiene en el país cómo no hemos llegado a la paz es miren en este momento hay 500 mil guardias privadas en colombia que hacen esos guardias cuidan a colombianos de los otros colombianos es una cosa absurda al lado de también de un ejército que es el más grande de américa latina mientras mantengamos eso la posibilidad de de convivencia entre los colombianos es muy complicada dentro de los sectores que mantienen eso lo que tenemos es muy difícil es un tema que se fue donde entonces él entra a sostener que que eso es muy importante que es el derecho a la defensa primordialmente se corrige dice no es que yo no lo hago por derecho a la defensa yo lo hago porque yo lo hago porque porque todo con todo ciudadano está obligado a informar y a dar parte de lo que está pasando a las autoridades y que porque eso garantiza la transparencia dijo ahora yo tengo esta pregunta usted en lo que vi yo en la entrevista le pidió a Uribe una conversación privada una segunda conversación privada y pues yo conversando con amigos y personas nos preguntamos usted como funcionario público qué es lo que tiene que hablar con él en privado que no podamos saber el resto de los colombianos la conversación privada de hecho se tuvo allí después del almuerzo después del almuerzo me estaba refiriendo a eso tuvimos conversaciones tuvimos una conversación que ya no estaba estaba filmada para todo el mundo pero se grabó pero claro se grabó y tomamos nota de todo eso y era justamente el cuestionario nosotros en la comisión hemos tenido muchas conversaciones privadas pero 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 son conversaciones en que tomamos nota sobre sobre cosas en la que las que como comisión estamos preparando el informe final son para eso no son para no son para que la persona se confía si ya además yo nunca estuve solo en esa conversación que no era pública estábamos tomando una serie de informaciones que ya eran sobre cosas más más delicadas más personales y es una cosa bien interesante porque es es justamente el contraste en la primera parte Uribe Uribe estaba haciendo lo que él hace el show público él sabía que estaba hablando ante el país entonces se sube en el estrato y y y habla como ustedes lo hicieron la conversación privada ya se va porque ya no está actuando ya no está sino que es simplemente una persona que está está conversando pero está respondiendo a cosas concretas pero no pues conversaciones privadas generalmente antes de las entrevistas grandes tenemos conversaciones privadas con todo el mundo hablamos con macaco en estados unidos perdón con mancuso en estados unidos antes de la de la conversación pública tuvimos conversaciones con ellos con víctimas que querían hablar en privado primero con ellos ante nosotros pero antes de hacer el el ejercicio público es muy interesante el estatus de la comisión y es que la comisión pues está llamada a hablar con todo el mundo nosotros no podemos obligar a nadie a hablar que si nosotros invitamos nosotros invitamos voluntariamente al que quiera hablar por eso nosotros no somos una entidad jurídica ante nosotros no hay comparecencias nosotros no podemos invitar a una comparecencia de tipo jurídico en las personas y si una persona dice no a mí no me interesa hablar con ustedes nosotros no tenemos forma de obligar no no podemos porque repito no somos una entidad jurídica por eso hacemos llave con la gente pero es muy curioso la gente nos puede pasar a nosotros toda la información de la gente que nosotros necesitemos todas las en todas las audiencias de la gente nosotros podemos oírlas o recibirlas pero no vale en el sentido contrario nosotros nosotros no podemos pasarle a la gente lo que nosotros recibimos porque lo que nosotros recibimos es decir la combinación de la justicia transicional lo que nosotros recibimos no es para procesos jurídicos usted me dijo que en el magdalena medio le asesinaron más de 20 compañeros dijo no sí sí yo tengo una percepción pues muy personal el fiscal general le tiene miedo a Uribe la corte suprema le tiene miedo a Uribe los militares le tienen miedo a Uribe usted le tiene miedo a Uribe no no de ninguna manera y lo he enfrentado en público en el magdalena medio varias veces y y esta misma conversación tuvo lugar por no sé si ustedes no saben cómo empezó la conversación cuando santos se presenta a la comisión pues lo mismo santos esto quiero ser yo ya no estoy metido en la política yo no soy santista ni soy uribista ni también les digo con toda franqueza yo no tengo enemigos y en la comisión no tenemos enemigos nosotros no somos enemigos de santos ni enemigos de Uribe ni enemigos de los militares ni enemigos de la FARC ni enemigos de la gente que acabó con las víctimas ese es nuestro planteamiento somos enemigos de la mentira somos enemigos del encubrimiento somos enemigos del miedo por lo menos tratamos de hacerlo con toda franqueza es es difícil es complicado pero pero eso es lo que lo que lo que procuramos hacer santos que hablen la comisión ya que yo le digo de entrada a nosotros lo que usted va a decir no es verdad porque lo dijo que vamos a someterlo a la escrutinia pero el habla al día siguiente a mí me llaman creo que fue la w o blue radio y me preguntan usted qué opina de lo que dijo santos yo no se lo voy a analizar nosotros vamos a someter eso a análisis pero hay un par de cosas que a mí me gustaron de santos santos reconoció personalmente su responsabilidad en los falsos positivos y pidió perdón y pidió perdón personal se sintió involucrado y responsable y dijo que el ejército de colombia había pedido perdón a los colombianos y al mundo porque eso es una cosa de esa humanidad muy grave pues ella inmediatamente me pregunta y usted no cree que debería de pedir perdón yo le digo sí yo creo que debería pedir perdón cinco horas después me llama muy molesto estuvimos una conversación muy fuerte entre los dos y larga al final yo le digo venga la comisión de la verdad venga la comisión de la verdad y presente eso en la comisión y entonces él me dice no yo ante la comisión no hablo pero pero yo estoy dispuesto a hablar con usted entonces pero nosotros no vamos yo por eso no fui solo para que fuera una una presencia de allá pero es para decirme yo ahorita no le tengo miedo ni le tengo miedo a los uribistas y le tengo miedo a que me maten si es que si es que para mí las las pues lo que esté a juego es muchísimo más importante y mucho más importante que mi persona no padre porque dice uribe que hay un trato preferencial entre el que se le da a la guerrilla y el que se le da a los paramilitares a los paramilitares a ver yo yo como interpreto eso hay hay dos cosas con respecto a los paramilitares en lo que él lo que yo lo entendí es que él no pudo aceptar que a los paramilitares no se les diera el el perfil la dimensión la categoría hay como que la expresión es un minuto por favor se me acaba de pasar por la cabeza de sedición de sedición ustedes quieren de rebeldes y claro ya hay un debate porque porque ellos no se levantaron en armas contra el estado hicieron connivencia con el estado que es distinto entonces ese fue el punto de ese fue el punto que le dolió de de lucía cuando lucía le dice conversamos sobre la connivencia de los paramilitares con el estado y con el con las fuerzas armadas y es que en realidad no hablar de un proceso de paz con los paramilitares es muy complicado esos son puntos de uribe el otro punto de uribe que es muy complicado que ustedes lo saben es que uribe y no acepta todavía ustedes debieron verlo en la entrevista no acepta que haya habido conflicto armado interno en colombia no esto es una sociedad de gente buena demócrata atacada por unos terroristas contra las cuales la gente buena tiene que defenderse pero no tiene un cubo guerra y el otro punto es el ajep él considera que pero es distinto y es que el ajep está tratando igual a los militares que a la guerrilla pero es que el ajep no está tratando no está juzgando a la guerrilla por ser guerrilleros y es que el hecho de tomar las armas el derecho a la rebelión es un derecho simplemente por haber tomado las armas contra el estado en un acto político usted no lo puede meter a la cárcel por eso es el derecho a la rebelión el problema déjame terminar solamente Elena el problema es el crimen de lesa humanidad que usted comete con esas armas que eso es distinto o el crimen de guerra y lo mismo con la gente con los militares el hecho de ser usted militar no es un delito pero si usted comete un crimen de guerra o un crimen de lesa humanidad siendo militar eso es lo que le juzga la ajep y eso hay que juzgarlo igual si no como pero entonces como uno puede rebatirle a los uribistas el que cuando dicen que como es posible que actores de que delincuentes que han cometido crímenes de lesa humanidad estén en el congreso y no hayan sido juzgados uno como les rebate eso Margarita están en procesos judiciales están en procesos judiciales dentro de la justicia transicional y sobre todo si ellos va a haber sentencia y en eso la ajep va con mucho rigor y son sentencias no son sentencias simples de otras porque esos magistrados de la ajep están ante las cortes internacionales y nosotros por ejemplo en el caso que tiene que ver con el palacio de justicia si lo ponemos en esos términos lo que tiene que ver con los militares o sea como sabemos la única el único militar condenado a esta tercera instancia Arias Cabrales va a la ajep y le da libertad condicional que para nosotros podría ser una interpretación como ok a los militares con los militares son más suaves que con el resto si yo me pusiera lo que pasa es que yo tengo o sea yo tengo esas críticas frente a la ajep pero también tengo como todo el tiempo me estoy diciendo que tengo que tener paciencia y mirar a ver qué viene después pero si yo pensara la misma manera que piensan los uribistas pues estaría argumentando igual Elena y planteas un asunto que es es duro en estos procesos de paz transicionales para ti tiene que ser muy duro ver a Arias Cabrales en este momento con libertad condicionada mientras hay sentencia de la ajep por supuesto que tiene que ser muy duro pero justamente es el problema y además la esperanza con la justicia transicional que está hecha en la posibilidad en la posibilidad de que podamos convivir juntos en el país contrariamente a lo que propuso el mismo Uribe cuando dijo que quería una amnistía general los procesos anteriores en Colombia han sido de amnistía aquí no se quiso eso sino que haya y la FARC pactó eso y la pactó de lado y lado y la pactó con el Estado que hubiera la justicia transicional a mí lo que me parece más interesante de esa justicia les repito va a ser la invitación seria de la libertad seria de la libertad de los que no en la cárcel pero si sería limitación de la libertad de los que sean condenados pero además van a pagar una sentencia ojo con esto Elena porque es muy importante en que las víctimas las víctimas participan en la determinación de la sentencia esto es muy interesante uno no sabe que le va a pasar al ritualejo del río pero cuando uno le oye a los negros del bajo atrato es una comunidad bellísima ellos dicen cosas como estas para nosotros lo que vamos a exigir es que se venga aquí durante ocho años a vivir aquí en la comunidad en un rancho de estos a cocinar aquí en la comunidad y a tener que recoger cada día y que pasen los ocho años con nosotros por lo que le ha oído uno decir a los yo no sé porque eso esas son discusiones muy profundas y esas sentencias van a ser interesantísimas pero lo que dicen por ejemplo con respecto a los miembros de la familia de los de los miembros de la asamblea del Valle del Cauca que fueron asesinados por las FARC pues una de las cosas que les oye a veces es lo que pensamos es traernos aquí a una finca en pradera y que ellos con sus manos los seis o ocho años que están aquí construyan un colegio para dos mil quinientos alumnos me comprenden son tipos de sentencias que son reales en que las víctimas sienten que es todo en serio pero no son sesenta años de cárcel que no sirve para nada para mí pero entre entre los entre los peores asesinos hablemos claramente que ha habido en Colombia en esta última guerra aparte de los guerrilleros y los paramilitares pues han estado los militares y fundamentalmente los generales a ustedes los generales les han dado alguna verdad han reconocido su culpabilidad han reconocido las monstruosidades que cometieron o no Gonzalo hay dos cosas hay hay militares que están en este que justamente están en la JEP y que están siendo procesados por falsos positivos y a ver si yo creo que no ha habido ningún general que reconozca ante nosotros pero si ha habido coroneles ha habido sí ha habido coroneles ha habido mayores ha habido capitanes ha habido sargentos ha habido sus sargentos que han reconocido y hemos ido con esos hombres ante sus propias víctimas en escenas muy muy duras ¿están esperando la confesión de algún general o la reunión con algún general de estos que tuvieron mando en los horrores de la guerra? sí sí el yo no sé si nos van a decir a nosotros de confieso de esos que estuvieron tomando en la guerra yo sé que si ellos no dicen la verdad ante la JEP si no dicen la verdad ante la JEP usted sabe lo que pasa la JEP tiene una sala de entrada que es la sala de la verdad los magistrados están muy sustanciados conocen mucho cada caso antes de que tipo venga y si la contribución que la persona hace a la verdad no corresponde a los hechos que se conocen la persona pasa a la sala de imputación y se gana 20 años de cárcel limpia sin ninguna posibilidad de salida ese es el esquema de la JEP ese punto dio lugar a la discusión sobre pasos sobre pasos positivos yo no sé si ustedes la siguieron que es una esa es la parte más fuerte de la conversación con Uribe Uribe está diciendo todas las ¿cómo se dice? todas las denuncias que yo recibí yo las respondí inmediatamente entonces cuenta tres ejemplos uno de ellos el de Cajamarca otro el de Jamundí uno tercero y entonces dice que él inmediatamente se pronunció para que los militares que estaban implicados pasaran a la justicia civil y que hayan sido condenados yo le digo que no fueron tres es que fueron miles miles entonces entonces él me dice sí pero nosotros pronto empezamos a hacer una investigación y hace la referencia que lo que pasa también era que para él era muy difícil creer que unas personas no el ejército sino unas personas del ejército estuvieron haciendo eso y para nosotros es difícil creerle a él Uribe Uribe dictó la directiva esta 29 me imagino usted la conoce muy bien con Camilo Espina que era su ministro de defensa que es una de las cosas más horrorosas que yo he conocido en mi vida de periodista y es que le pusieron tarifa a los homicidios y a los vejámenes que le cometían con cada cadáver o sea si a un niño lo mataban y le ponían un fusil entonces cobraban por el niño muerto más el fusil le ponían un uniforme y cobraban por el uniforme eso va a tener capítulo especial en el informe de ustedes el caso de los falsos positivos por supuesto que va a ir a fondo dentro del informe final es asuntos como como los falsos positivos como el paramilitarismo esas son cosas que son centrales en lo que pasó aquí y hay una cosa a propósito de eso que justamente tiene lugar en esa conversación y que la propuesta es importante para Margarita y Elena nosotros entramos diciendo hay un problema corporativo ese no es un problema de manzanas podridas y el y hago referencia inmediatamente a lo que pasó con la iglesia católica cuando les digo mire en esa cosa tan horrible que fueron miles los niños violados por cura los niños y las niñas y el esquema que había era protección a los victimarios y los obispos que protegían a los curas que hacían eso hasta que llegue este papa y dice de ninguna manera esto no son manzanas podridas es un problema de la iglesia católica corporativo y esto lo tenemos que enfrentar poner la cara como iglesia católica y hace cosas muy fuertes coge al cardenal arzobispo de Washington uno de los hombres más importantes de la iglesia católica por encubridor lo destituye como cardenal lo destituye como abispo lo destituye como cura y le da orden a los obispos ustedes tienen que ponerse delante de parte de la víctima de la niña víctima y del niño víctima tienen que llevarlo a la justicia civil tienen que hacerse parte civil de parte de la víctima y comenzar a apretar durísimo eso fue muy importante ese reconocimiento corporativo duro pero eso es así esto le decía a Uribe el hecho es más evidente que fue corporativo es el día que ustedes toman la decisión de sacar a 28 militares y de otras tres generales inmediatamente el punto de arriba abajo fue tan fuerte que pasamos de prácticamente mil falsos positivos en el año 2008 a 14 falsos positivos el año siguiente es decir de arriba a abajo se sintió el golpe de una de un apretón corporativo completo sin embargo ellos no aceptan que fue corporativo y cuando yo le le pregunto a Uribe dice usted dice que empezó a investigar ¿por qué se demoraron tanto? entonces él me dice es que una investigación de esas toma mucho tiempo nosotros le empezamos en el 2003 entonces yo le digo bueno pues cada mes había 100 muchachos más asesinados yo no conocía González me gustaría conocerlo este asunto que se tasaba distinto depende de cómo venía el kit había un kit de falsos positivos con botas con la pistola que le iban a poner con el uniforme está en la directiva 29 con las tarifas exactamente cuánto cuesta un niño muerto cuánto pagan cuánto pagan por el fusil yo la tengo me imagino esa la firmó Camilo Espina me gustaría conocerla ¿sabes? yo se la hago llegar claro me dice a qué dirección y se la hago llegar una de las cosas más horrorosas que han ocurrido en Colombia sí me gustaría porque yo sé que usted hace unas investigaciones muy serias pero la que sí conozco y la que sí tengo es la directriz que dejó el general Carreño que es donde se muestra cómo para poder tener medallas de orden público cuánto vale un muerto y cuánto vale un un prisionero y por un muerto hay un reconocimiento que es 300% más grande entonces para qué se pone uno a acoger prisioneros la idea del body count bueno una cosa ¿cuántas personas exactamente han pedido que la comisión los oiga y si la comisión hace esa lleva esa contabilidad Margarita en este momento nosotros hemos escuchado a 22 mil personas desafortunadamente a nosotros nos pegó muy duro la pandemia y es muy simple nosotros tenemos solamente 3 años acabamos el 28 de este mes y la pandemia redujo las posibilidades de viajar en Colombia y de moverse durante 14 meses y nosotros teníamos por supuesto una agenda de viajes y de movilización por todo el país y también internacionalmente Elena conocemos bien esto porque Elena ayudó mucho al nódulo de Berlín y eso nos restringió muchas cosas y nos lo restringió porque claro nosotros seguimos trabajando manejando documentación en lo posible haciendo contactos en cuanto se pudiese pero hay muchas cosas en esto que hay que hablarlas hay que encararlas personalmente con con el victimario o con el responsable y esto lo limitó mucho por eso por eso hay un grupo de personas de justicia y grupos de víctimas que presentaron una demanda ante la corte constitucional diciendo que se le restituyera no a la comisión sino al derecho que tienen las víctimas de ser escuchadas y al derecho que tiene el país a una verdad seria el tiempo eficaz que la comisión no ha tenido y nosotros por supuesto hemos apoyado eso vamos a ver si la corte procede y lo dan a nosotros por lo menos 7 meses más sería muy bueno la mitad de lo que de lo que pidió la porque nosotros también estuvimos trabajando sobre documentos pero no es lo mismo en esto tuvimos que retomar sobre todo los encuentros con la Colombia profunda es que las conversaciones con las comunidades indígenas con las comunidades afro con las mujeres usted no puede trabajar un problema de mujer de mujer violada de mujer abusada o con una cosa que es muy importante para nosotros toda la comunidad LGTB eso es tan importante que el año pasado la comunidad LGTB Colombia hizo un premio estas cosas me toca hablarlo porque parece que ciudad haciendo política hizo un premio que no me interesa para nada para la entidad más más abierta más porque eso lo hemos trabajado mucho y conocemos muchísimo abuso de parte de todos estos machos brutos sí y hablando de machos brutos y volviendo al tema de la entrevista porque algo que de lo que se ha hablado mucho es pues cómo estaban sentados que Uribe detrás de la bueno ellos quién fue el que organizó ese set quién estuvo detrás de eso ellos completamente nosotros llegamos a la casa y yo te digo Elena yo no le di vueltas a esa cosa porque yo conozco ese mundo de Uribe a mí lo que me importaba era la comisión habló con Uribe lo escuchó le planteó las preocupaciones y cuáles son los puntos detrás de los que nosotros vamos porque no queremos que se sorprendan después cuando vean el documento final que nosotros estábamos sobre esas cosas el paramilitarismo el enemigo interno la obstrucción a la paz los falsos positivos la manera como manejaron el narcotráfico bueno pero claro los periodistas yo veo que se fijan en todas esas cosas a mí esas cosas me parecen secundarias lo que sí me parece importante y los digo es que y espero que eso haya ayudado a esto es volver a poner el problema de la paz en el centro del problema colombiano si los colombianos no nos juzgamos para que aquí podamos tener puntos de vista distintos debates distintos incluso duros como los da Gonzalo pero que a uno no lo maten representar sus ideas y decirlas como quiere decirlas uno de los programas graves para la comisión es que nosotros nosotros calculamos unas 500 mil personas exiladas en Colombia por el conflicto además ha sido una de las cosas más bellas en este momento no tengo la cifra pero creo que son 1800 personas exiladas así como madres familias de falsos positivos hemos entrevistado a 1135 para que ustedes se den cuenta y a 150 militares responsables pero el bueno no sé no sé a propósito se me fue la 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 cabeza a propósito de eso pero es un poco para que nos damos cuenta de la magnitud del problema como el que tiene los marinas ustedes lo saben en la unidad para encontrar a personas desaparecidas muy posiblemente pasan de 120 mil desaparecidos eso exporta cualquier cosa en el mundo es decir eso nos pone al lado de lo que pasó en Siria Gonzalo ya bueno yo creo que terminamos la hora prevista o bueno Gonzalo muchísimas gracias Gonzalo y además ya que ya que ya que le pasé el mi correo usted ha hecho unas investigaciones muy serias yo le agradecería mucho sé que son muy serias yo le agradecería mucho que me las envíen si yo le voy a hacer llegar lo de lo de el capitán del ejército pero yo si quiero hacer una pregunta antes una más claro que si me lo permiten por favor Elena pues a ver yo por lo menos soy consciente de todo el aporte que usted ha hecho para la paz de Colombia pero y a mí me llamó mucho la atención que usted le hiciera ese comentario a Uribe o le abonara eso que le había hecho cosas muy buenas por por Colombia a mí me gustaría saber cuáles son esas porque yo empiezo a pensar y no sé cuáles es que no las encuentro cuáles son las que usted ve que son buenas no Elena yo creo que nadie nadie es absolutamente malo nadie es absolutamente malo eso es así eso es así y y Uribe en el campo de desarrollo económico en el campo de desarrollo empresarial de este país en el campo no en el campo de que estamos hablando que es el campo que le duele a las víctimas pero pero Uribe hizo cosas serias claro pero eso es como cuando dicen en Alemania no Hitler sí pero nos dejó las autopistas what entonces pues como que a ver un momentico prefiero no tener autopista y que no hubiera asesinado a no sé cuántos judíos y disidentes políticos y gays y bueno todo lo que sabemos que pasó en manos de nacional socialismo entonces es como listo me cuesta trabajo ok entiendo y te lo agradezco mucho bueno yo para para despedir quisiera quedarme o dejar en el ambiente unas preguntas que hizo el comisionado Leiner Palacios Álvaro Uribe a mí me gustaron mucho sus preguntas me parece que no fueron contestadas satisfactoriamente y pues no eran el tema de este diálogo que sostuvimos hoy pero pienso que alguien debería poder contestárnoslas en algún momento y son estas ¿por qué un colombiano debe dejar su país por ser perseguido o amenazado? esto le preguntaba él a Uribe en esta conversación ¿qué decisión debemos tomar para que eso no siga pasando? ¿por qué se sigue dando el despojo? ¿por qué la connivencia de las fuerzas militares con paramilitares de esos civiles armados? ¿pudo el racismo haber exacerbado el sufrimiento de algunos colombianos? estas preguntas me dejaron pensando a mí espero que no me pareció que a Uribe lo hubieran dejado tan pensativo pero bueno ahí las dejamos para seguir respetando y sobre las preguntas que se están esas preguntas ¿por qué ponerlas ahí? porque sobre todas esas cosas va a ir la comisión sobre todas por ejemplo en el exilio por eso dice que eran cerca de 1850 personas encuestadas en el exilio una por una la historia de cada uno por qué se fue y ahí hay de todo hay jueces valiosísimos que se fueron porque si se quedaban los mataban porque se habían enfrentado a los paramilitares o a militares hay sindicalistas hay indígenas hay afros hay periodistas hay hay gente que fue secuestrada y que prefirió después nunca más volver a vivir en el país y se fueron ahí es militares hay personas como Elina y su familia esa es una cosa impresionante y es una parte muy fuerte a propósito de esa pregunta luego hay un capítulo de Indico que se va muy a fondo a lo que fue el problema de los indígenas y de los negros en Colombia entre otros tratados diferenciadamente todos le dieron duro todos todos a los negros le dieron duro el ejército la policía los los pero es los paramilitares de una manera diferenciada y la guerrilla y lo mismo a los indígenas cada una de esas preguntas es el despojo es uno de los programas más de fondo que trabaja la comisión y por qué se producen hoy si se siguen produciendo eso fue lo que me pareció también más importante entre otros porque el capítulo final de la comisión son las recomendaciones para no repetición entonces padre muchísimas gracias por habernos atendido yo les agradezco mucho gracias Gonzalo gracias Margarita Elena gracias por tu riqueza que sale de este reclamo del corazón muchas gracias también buenas tardes